Acá tenemos el primero, Rojo Relativo, del año 2001 Que, bueno, traía las canciones Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, entre otras La Olimpiada, Las Cosas Que No Dices De los que salieron de corte de difusión, ¿no? Bueno, trae las letras Lo que hay que destacar de esto es que todos los discos de Estrano Ferro tienen el mismo La misma tipografía, el mismo estilo de arte Todos los diseña él con un amigo Las últimas tres canciones están en italiano Que son Perdona, Imbranato y No Me Cuento Con Más Y Rojo Relativo